El creador del site, biruby.com, señor B.Ruby III, nos va a explicar en rueda de prensa el funcionamiento de su página, que permite una revolucionaria forma de navegar por Internet. Bienvenidos a mi página biruby.com, la única página en Internet que te paga por navegar, registrar o comprar. Les he convocado a ustedes para explicarles una nueva forma de navegar por Internet y de paso, como se ha dicho, que ganen dinero con ello. Mi página es una página de páginas. Se acabó tener que teclear la dirección de los lugares que ustedes visitan habitualmente. Eso forma parte del pasado. Todo está en biruby.com. Lo único que tienen que hacer es configurar biruby.com como su página de inicio y personalizarla con las páginas que ustedes más usan. De entrada, por suscribirse después de ver este vídeo, tienen ustedes el primer euro en su cuenta. Sin hacer nada, solo suscribirse. Ese euro que biruby les paga puede multiplicarse por mucho más si ustedes visitan, se registran o compran en otras páginas siempre a través de biruby.com. Es fundamental para ello que visiten la sección comisiones para que vean cómo, quién y cuánto pagan las distintas marcas. Además, ustedes verán uno, dos o tres rubíes al lado de las marcas que pagan por navegar dependiendo de la comisión que les abona. Así hasta 150 marcas que le pagan por navegar, registrarse o comprar y que le abonan en su cuenta a los tres días de haber hecho clic en sus páginas a través de biruby.com. Tal y como el lema de mi familia, los biruby, dice, los amigos de mis amigos son mis amigos y además me pagan por ser mis amigos. Les explico. Mi página biruby.com les permite invitar a sus amigos a navegar por ella y multiplicar sus ingresos. Biruby.com les abona la mitad de lo que generen sus amigos y la mitad de lo que generen los amigos de sus amigos. Así, diez amigos de ustedes que inviten a diez amigos harán que se le generen en su cuenta ingresos por la actividad de 100 personas. Pero para eso hay que invitarles a través del menú Invitar. Eso es todo, caballeros. Les animo a disfrutar de su primer euro en cuenta. Muchas gracias. Para Radio Computer, Daniel P. Dobles.